y cuando los resultados de ambas actas coincidan, se tomará nota de ello. Fracción 2. Se practicará nuevamente el escrutinio y cómputo levantando el acta individual de casilla, que será firmada por los integrantes del Consejo Municipal respectivo en los siguientes casos. Inciso A. Cuando los resultados de las actas no coincidan. Inciso B. No exista acta final del escrutinio y cómputo en el paquete de la casilla ni en el poder del presidente del Consejo. Inciso C. Se detectan elementos evidentes en las actas que generan duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla. Inciso D. El número de votos nulos sea mayor o la diferencia de votos entre los candidatos ubicados en primer y segundo lugar en la votación. Inciso E. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. O inciso F. El número de boletas entregadas sea mayor al número de boletas entregadas. Por lo anteriormente, después y fundado en los artículos 247 y 255, y con base a los principios de máxima publicidad, cierta esa jurídica y de seguridad jurídica, toda vez que aquí conlleva el derecho humano a votar y ser votado, y más aún que se concatena con el derecho a pro persona, por los puestos de supralíneas y con fundamento en el artículo 8 de la Constitución General de la República, solicito, primero, por las omisiones que se observan en las actas de recuento del día 8 de julio del presente año, se ordena el recuento de las mismas. Segundo, se provea de conformidad, teniendo a bien ordenar el recuento total de las casillas correspondientes a las secciones del Distrito 6, por estar ajustados a derecho. Atentamente, Colima Colima, 13 de julio del 2018. Suscribe el licenciado Efraín Naranjo Cortés, representante suplente de Morena ante el Consejo General de este instituto. Descuento. Gracias, secretario. Al respecto a la petición presentada por el comisionado Morena, quisiera dar lectura al acto que en este momento estamos desarrollando, conforme al cómputo total de distritos que se conforman con territorio de dos municipios de la elección de diputados de mayoría relativa, y lo que establece el artículo 255 bis. El Consejo General sesionará el segundo sábado siguiente al día de la elección para hacer los cómputos distritales respecto de los distritos que se conformen con territorio de dos municipios de la elección de diputados de mayoría relativa, de acuerdo al siguiente procedimiento. Fracción primera. Revisará las actas de cómputo parcial distrital correspondiente y tomará nota de los resultados que en ella o en ellas consten. La suma de estos será el resultado total del cómputo del distrito del que se trate, asentándolo en el acta respectiva, que es lo que venimos realizando en este momento. Fracción segunda. Más tardar el segundo domingo posterior a la jornada electoral, y si al término del cómputo total del distrito, se establece que la diferencia entre la fórmula de candidatos presunta ganadora de la elección y la que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa al representante del partido político que postuló al candidato o del candidato independiente que hubiera obtenido el segundo lugar, el Consejo General deberá ordenar a los consejos municipales involucrados la realización del recuento de votos en la totalidad de las casillas de su jurisdicción. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento conforme a la fracción 2 del artículo anterior. Como podemos ver, el artículo 255 bis del código en esta fracción segunda establece como única causal para un cómputo total del distrito el hecho que la diferencia entre la fórmula de los candidatos presunta ganadora de la elección y la que haya obtenido el segundo lugar en votación sea igual o menor a un punto porcentual. Del ejercicio previamente realizado, encontramos que para el caso del distrito 6 se encuentra una diferencia entre las fórmulas presuntamente ganadora y la segunda posición de un punto 31.90%, lo cual no entra dentro de la causal de un cómputo total establecido por código electoral del Estado. ¿Algún comentario al respecto? No habiendo comentario, solicito al secretario ejecutivo someta votación de este consejo si es de aprobarse la petición presentada por el comisionado de encuentro social. Conforme lo he instruido, solicito a las consejeras y consejeros electorales que quien esté por la afirmativa de la aprobación total correspondiente. Perdón, perdón, ya traigo ahí en la mente al comisionado de encuentro social, perdón que interrumpa, al comisionado de Morena bajo los términos que fue planteado en el escrito que de manera previa fue leída. Una disculpa. Consejeras y consejeros electorales, respetuosamente solicito que quien esté por la afirmativa de la aprobación del cómputo total correspondiente al distrito número 6, si se iban a manifestarlo de forma económica, por favor. A ver, perdón, me confundí en la pregunta, el cuestionamiento. Quienes estén por la afirmativa de aprobar la solicitud de cómputo total en el distrito número 6, si se iban a manifestarlo de la manera acostumbrada. En tal sentido, y con relación a los previstos en el reglamento de sesiones, solicitaría que quienes estén por la afirmativa en contra de la solicitud se iban a manifestarlo de la manera acostumbrada. Informe usted, consejera presidenta, que la solicitud no ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Bien, una vez analizado la petición y habiendo hecho la validación de los datos de los cómputos parciales, las sumatorias correspondientes y la distribución de votos conforme a la normatividad en la materia, solicito al secretario ejecutivo someta votación de este consejo si es de aprobarse el cómputo total del distrito 6. Ahora sí, solicitaría a las consejeras y consejeros electorales que quienes estén por la afirmativa de la aprobación el cómputo total de este distrito, el número 6, se iban a manifestarlo de la manera acostumbrada. Informe usted, consejera presidenta, que ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Seguiríamos la dinámica ya establecida con el distrito 9, donde intervienen los resultados de los cómputos realizados por el Consejo Municipal de Armería y de Manzanillo. PAN 1294, PRI 2447, PRD 286, Partido Verde 1373, Partido del Trabajo 463, Movimiento Ciudadano 224, Nueva Alianza 1926, Morena 3847, Encuentro Social 95, Coalición PAN-PRD 94, Coalición PRI-VERDE 254, Coalición Morena-PT, Encuentro Social 277, Coalición Morena-PT 83, En Coalición PT-Encuentro Social 15, En Coalición Morena-Encuentro Social 33, Candidatos no registrados 1, Votos nulos 614, Total 13.326, Los resultados en Manzanillo, PAN 524, PRI 639, PRD 149, Partido Verde 831, Partido del Trabajo 220, Movimiento Ciudadano 171, Nueva Alianza 157, Morena 2249, Encuentro Social 81, PAN-PRD 9, PRI-VERDE 62, Morena PT-Encuentro Social 90, Morena PT-24, PT-Encuentro Social 4, Morena-Encuentro Social 17, Candidatos no registrados 3, Votos nulos 290, Total 5.520, El resultado de las sumatorias, PAN 1818, PRI 3086, PRD 435, Partido Verde 2204, PT 683, Movimiento Ciudadano 395, Movimiento Ciudadano 395, Nueva Alianza 2083, Morena 6096, Encuentro Social 176, Coalición PAN-PRD 103, PRI-VERDE 316, Coalición Morena PT-Encuentro Social 367, Morena PT-107, PT-Encuentro Social 19, Morena Encuentro Social 50, Candidatos no registrados 4, Votos nulos 904, Total 18.846. Pasamos al apartado de la distribución de votos en coalición, Para la coalición PAN-PRD 103, Correspondiendo 52 al PAN y 51 al PRD. Coalición PRI-VERDE 316, De los cuales 158 son para el PRI y 158 para el verde. En coalición Morena PT-Encuentro Social 367, De los cuales corresponden 122 al PT, 123 a Morena y 122 a Encuentro Social. En coalición Morena PT-107 votos, 53 para el PT y 54 para Morena. En coalición PT-Encuentro Social 19 votos, correspondiendo 10 al PT y 9 a Encuentro Social. En coalición Morena y Encuentro Social 50 votos, 25 para Morena y 25 para Encuentro Social. Tenemos totales para el PAN-1870, PRI-3244, PRD-486, Partido Verde-2362, PT-868, Movimiento Ciudadano-395, Nueva Alianza-2083, Morena-6298, Encuentro Social 332, Candidatos No Registrados 4, Votos Nulos 904 y un total de 18.846. La votación final obtenida para las y los candidatos en la coalición PAN-PRD, 2.356, Coalición PRI-VERDE-5606, Coalición Morena-PT-Encuentro Social 7.498, Movimiento Ciudadano 395, Nueva Alianza-2083, Candidatos No Registrados 4, Votos Nulos 904, total 18.846. Para el Distrito 9, entre la coalición PT-Morena y Encuentro Social, que obtuvo la mayor cantidad de votos, 7.498, representa un 39.78.56%. Les siguen en el resultado de la votación, la coalición PRI-VERDE, con 5.606 votos, lo que representa el 29.7464%, encontrando una diferencia entre el primero y segundo lugar, del 10.0393%. Una vez que se han validado los datos de los cómputos parciales y se han hecho las sumatorias correspondientes y la distribución de votos conforme a la normatividad en materia, solicito al Secretario Ejecutivo someta votación de este consejo si es de aprobarse el cómputo total del Distrito 9. Conforme a lo instruido, consejeras y consejeros electorales, solicito respetuosamente a quienes estén por la afirmativa de la aprobación del cómputo total correspondiente al Distrito 9, se sirva a manifestarlo de la manera acostumbrada, por favor. Y por usted, consejera presidenta, que sea aprobado por seis votos con la excusa correspondiente a la consejera general Alejandra Martínez Fuentes, que fue aprobada por este órgano superior de dirección. Gracias, secretario. Continuamos con el Distrito 14, con resultados arrojados en Manzanillo y en Minatitlán. Pan 2.409, PRI 2.262, PRD 262, Partido Verde 2.798, Partido del Trabajo 533, Movimiento Ciudadano 1059, Nueva Alianza 512, Morena 6.416, Encuentro Social 345, Coalición Pan PRD 37, Coalición PRI Verde 236, Coalición Morena PT Encuentro Social 220, Coalición Morena PT 74, Coalición PT Encuentro Social 5, Coalición Morena Encuentro Social 54, Candidatos no registrados 4, Votos nulos 883 y un total de 18.109. Pasamos a los datos de Minatitlán. Pan 423, PRI 1866, PRD 53, Partido Verde 250, PT 984, Movimiento Ciudadano 329, Nueva Alianza 250, Morena 1211, Encuentro Social 71, PAN PRD 9, PRI Verde 87, Morena PT Encuentro Social 83, Morena PT 35, PT Encuentro Social 2, Morena Encuentro Social 3, Candidatos no registrados 3, Votos nulos 250, un total de 5.909. Nos vamos a la sumatoria, PAN 2832, PRI 4128, PRD 315, Partido Verde 3048, Partido del Trabajo 1517, Movimiento Ciudadano 1388, Nueva Alianza 762, Morena 7627, Encuentro Social 416, PAN PRD 46, PRI Verde 323, Morena PT Encuentro Social 303, Morena PT 109, PT Encuentro Social 7, Morena Encuentro Social 57, Candidatos no registrados 7, Votos nulos 1133, y el total 24.018. Nos vamos a la distribución de votos en coalición. La coalición PAN PRD tuvo 46 votos, quedando 23 para PAN y 23 para el PRD. Coalición PRI Verde 323 votos, de los cuales corresponden 162 para el PRI y 161 para el Partido Verde. En combinación de la coalición Morena PT Encuentro Social, 303 votos, 101 para PT, 101 para Morena y 101 para Encuentro Social. Coalición Morena PT, 109 votos, 54 para el PT y 55 para Morena. Coalición Morena PT Encuentro Social, 57 votos, corresponden 29 a Morena y 28 a Encuentro Social. En sumatorias encontramos con el PAN 2855, PRI 4,290, PRD 338, Partido Verde 3,209, Partido del Trabajo 1,676, Movimiento Ciudadano 1,388, Nueva Alianza 762, Morena 7,812, Encuentro Social, 548, Candidatos no registrados, 7, Votos nulos, 1,133, Total 24,018. La votación final obtenida por las y los candidatos en coalición PAN-PRD 3,193, En coalición PRI-VERDE 7,499, En coalición Morena PT y Encuentro Social, 10,036, Movimiento Ciudadano 1,388, Nueva Alianza 762, Candidatos no registrados, 7, Votos nulos, 1,133, Total 24,018. El total de votos obtenidos por la coalición PT-Morena Encuentro Social, 10,036, corresponde al 41.78, 53%. Les siguen por el número de votos la coalición PRI-VERDE con 7,499 votos, lo que representa el 31.2224%. La diferencia entre ambas posiciones es el 10.5629%. Una vez que se han validado los datos de los cómputos parciales y se han hecho las sumatorias correspondientes y la distribución de votos conforme a la normatividad, solicito al secretario ejecutivo someta a votación de este consejo si es de aprobarse el cómputo total del distrito 14. Consejeras y consejeros electorales, solicito respetuosamente si van a manifestar si es su voluntad de aprobar el cómputo total del distrito número 14 en los términos que se ha señalado. Informe usted, consejera presidenta, que el cómputo total del distrito número 14 ha sido aprobado por unanimidad. Gracias. Gracias. Seguimos con el distrito 16, con los resultados de Ixtlahuacán y Tecomán. Vamos a conocer los resultados de Ixtlahuacán. Partido Acción Nacional 146, PRI 1489, PRD 11, Partido Verde 137, Partido del Trabajo 515, Movimiento Ciudadanos 64, Nueva Alianza 69, Morena 700, Encuentro Social 357, en coalición PAN-PRD 7, coalición PRI-VERDE 67, coalición Morena PT-Encuentro Social 302, Morena PT-2, Morena PT-24, PT-Encuentro Social 16, Morena Encuentro Social 19, Candidatos no registrados 0, votos nulos 132, total 4055. Los resultados de Ixtlahuacán y Tecomán para el PAN 3144, PRI 3258, PRD 269, Partido Verde 605, Partido del Trabajo 375, Partido del Trabajo 375, Movimiento Ciudadano 271, Nueva Alianza 431, Morena 4860, Encuentro Social 119, coalición PAN-PRD 74, coalición PRI-VERDE 176, coalición Morena Partido del Trabajo Encuentro Social 196, coalición Morena PT-69, coalición PT-Encuentro Social 4, Morena Encuentro Social 42, candidatos no registrados 4, votos nulos 620, votación total 14517. Nos vamos a las sumatorias para el caso del PAN, 3290, PRI 4747, PRD 280, Partido Verde 742, Partido del Trabajo 890, Movimiento Ciudadano 335, Nueva Alianza 500, Morena 5560, Encuentro Social 476, PAN-PRD 81, PRI-VERDE 243, Morena PT-Encuentro Social 498, Morena PT-93, PT-Encuentro Social 20, Morena Encuentro Social 61, candidatos no registrados 4, votos nulos 752, total 18572. Pasamos al apartado de la distribución de votos en coalición, coalición PAN-PRD 81, corresponden 41 al PAN y 40 al PRD. Coalición PRI-VERDE 243, votos de los cuales corresponden 122 al PRI y 121 al VERDE. La combinación de la coalición Morena-PT-Encuentro Social 498, votos correspondiendo 166 al PT, 166 a Morena y 166 a Encuentro Social. Coalición, combinación de la coalición Morena-PT-93, votos correspondiendo 46 a PT y 47 a Morena. Combinación de la coalición Morena-Encuentro Social, 21 votos correspondiendo 31 a Morena y 30 a Encuentro Social. La sumatoria para el caso del PAN-3331, para el PRI-4869, PRD-320, Partido Verde-863, Partido del Trabajo-1112, Movimiento Ciudadano-335, Nueva Alianza 500, Morena-5804, Encuentro Social 682, Candidatos No Registrados 4, Votos Nulos 752 y un total de 18.572. La votación final obtenida por las y los candidatos de la coalición PAN-3651, coalición PRI-VERDE-5732, Coalición Morena-PT-9332, Coalición Morena-PT-Encuentro Social 7.598, Movimiento Ciudadano-335, Nueva Alianza 500, Candidatos No Registrados 4, Votos Nulos 752, Votación Total 18.572. De acuerdo a estos resultados, la coalición PT-Morena-Encuentro Social, con 7.598 votos, tiene el 40.91, 10%, le sigue en segunda posición la coalición PRI-VERDE, con 5.732 votos, con el 30.86, 36%, lo que representa una diferencia entre primera y segunda posición del 10.0473%. Una vez que han sido validados los datos de los cómputos parciales que se han hecho las sumatorias correspondientes y la distribución de votos conforme a la normatividad, solicito al secretario ejecutivo someta a votación de este consejo si es de aprobarse el cómputo total del distrito 16. Conforme a lo instruido, consejeras y consejeros electorales, solicito respetuosamente que quienes estén por la afirmativa de la aprobación del cómputo total correspondiente al distrito número 16, se sirvan a manifestarlo de la manera acostumbrada, por favor. Informe a la consejera presidenta que el cómputo total del distrito 16 ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Siendo las 12 horas con 30 minutos, solicito de cuenta del siguiente punto del orden del día. De conformidad con el orden del día aprobado, corresponde al octavo punto relativo a asuntos generales. Gracias. Con fundamento en lo estipulado en el último párrafo del artículo 28, reglamento de sesiones, pregunto nuevamente a las y los presentes si es su desincorporar algún tema en el punto de asuntos generales. Ha solicitado el uso de la voz el comisionado de encuentro social. Adelante, por favor. Gracias. Hoy es un día importante, aunque a veces por los acontecimientos cotidianos olvidamos muchas cosas. Hoy es 14 de julio y se cumplen 229 años del inicio de la Revolución Francesa. Y esto que estamos haciendo hoy aquí es fruto de esa revolución. El mundo moderno le debe a este movimiento cosas como los derechos humanos, la idea de república, el que se haya abolido la monarquía, el que tengamos una constitución que nos rija, y este famoso contrato social que hablaba por ahí ruso, que es conforme se va haciendo en la sociedad. Y yo creo que es importante que hoy hagamos este ejercicio, porque estamos definitivamente validando lo que estas personas en aquel tiempo pedían, que era que el ciudadano retomara ese poder. Lo que estamos haciendo aquí, nosotros, la parte técnica, la parte ciudadana, la parte política, es precisamente validar ese legado que nos dejó la Revolución Francesa. Pero no solamente es eso, sino también hay que entender que también hubo mujeres que participaron en esta revolución. En esta revolución destaca Olympe de Gougué, quien fue la mujer que hizo la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y de ella loquísima en ese tiempo, y por ella perdió la cabeza, literalmente. Y entre los artículos de la declaración que ella hace, señala empáticamente que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Bueno, eso es lo que sigue luchando ahora la mujer, que haya igualdad jurídica, que el hombre no sea más que la mujer jurídicamente, igual la mujer no sea más que el hombre jurídicamente. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ver ahí. Y hay una parte importante que a veces también se nos olvida. Una de ellas es que, a raíz de esta revolución francesa, también se da lo que ahora es algo que nos parece cotidiano, que es la libertad de prensa. A raíz de esta revolución, es conforme la prensa empieza a tomar un papel importante. Tan importante, que incluso de ahí se viene formando lo que es la opinión pública. Pero también es curioso porque, como heredero de la revolución francesa, fue el movimiento napoleónico. Y es curioso porque en 1815, cuando Napoleón escapa de la isla de Elba, perdón, de Santa Elena, y se va acercando a París allá por el mes de marzo, es curioso cómo la prensa empieza a manejar el avance de Napoleón. Y el periódico, El Monitor, que era un periódico muy popular en esa época, los titulares que tiene en ese momento son los siguientes. Cuando se enteran de que escapó de la isla, pone en su encabezado, el monstruo se escapó de su destierro, y se va acercando. El tigre se ha mostrado en el terreno, las tropas avanzan para tener por todos lados su progreso. Más adelante, el tirano está ahora en Udón, cunde el temor en las calles por su aparición. Luego, el usurpador está a 60 horas de marcha de la capital. Más adelante, Bonaparte avanza con marchas forzadas. Más adelante, Napoleón llegará a los muros de París mañana. Cuando ya está ahí, dice, el emperador está en Fontainebleau. Al día siguiente, pone, su majestad del emperador hizo su entrada pública y llegó a las tuyerías. Nada puede exceder la alegría universal. Viva el imperio. Y entonces, yo aquí también hago esta siguiente reflexión. Hace unos meses, alguien era un peligro para México. Denostaban a esta persona. Ahora resulta que ya es don y finalmente es el virtual presidente. Y ahí, como estamos heredando muchas cosas de la Revolución Francesa, entre ellas, la forma en que se va manejando también la imagen pública. En fin, podríamos hablar de muchísimas cosas más en este día, pero yo me quedo con esta reflexión. Aquí, seguimos construyendo una democracia. Aquí participamos. Y creo que la mejor forma de celebrar esta fecha es haciendo lo que estamos haciendo. Una mejor patria, un mejor colima, y sobre todo, dándole certeza a la acción democrática, al voto del ciudadano, y a que realmente sigamos en una evolución dentro de un marco de paz. Sería mi intervención. Gracias, comisionado. En asuntos generales, ¿alguna otra intervención? Bien, bien, siendo las 12 horas con 37 minutos, con 37 minutos, solicito al secretario ejecutivo de cuenta el siguiente punto del orden del día. Conforme lo aprobado, continúa el noveno punto correspondiente a la clausura de la sesión. En virtud de que no hay más asuntos que tratar, solicito nos pongamos de pie. Siendo las 12 horas con 37 minutos del día de su inicio, se declara clausurada esta décima novena sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, correspondiente al proceso electoral local 2017-2018. Agradeciendo a todas y a todos su amable asistente. Muy buena tarde. Gracias.